Tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño que aún vive en mí Con el amor, el cielo, lejos de ti, es un infierno, tu grupo extra Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor Tu decidiste no volver, aquella noche yo morí Como te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño que aún vive en mí No puedo más, vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti, voy a morir Gracias por ver el video.